Bueno, bienvenido, esto es Moto2Pro y te vamos a hablar acerca de las clínicas Osroad y en este caso con la gente de Mototripark, quien ha agarrado y ha hecho una pista de Osroad increíble con muchísimas trampas y bueno, quería compartirlos con ustedes, así que si quieres saber más o menos cómo es, cómo funciona, si te vas a caer o no, entre otras muchas curiosidades, no te despegues, así que vámonos Muy bien y así arrancamos esta historia, esta es la pista de manejo que está ubicada en Buenos Aires específicamente a 25 minutos de Charles Comus en un lugar llamado Lezama, pero para hablarte un poco más acerca de lo que es Mototripark y lo que se hace acá, te voy a presentar a Santiago, un experto en Osroad y además un excelente instructor. Santiago, cuéntanos, ¿de qué se trata Mototripark? ¿Cómo andas, Saúl? Bueno, Mototripark es un parque de diversiones para moteros, donde nosotros reflejamos todo tipo de terrenos off-road que se pueden encontrar dentro de la Argentina o dentro de Latinoamérica y lo trajimos acá a la provincia de Buenos Aires en porciones muy chicas para que la gente pueda entrenar y que pueda entender el funcionamiento de su moto en los distintos terrenos y para que pueda entender también cómo se tiene que posicionar y cómo es la forma de manejo para esos terrenos Muy bien Santiago, ¿qué tipo de motos son las que son aptas para venir para acá? Bueno, en realidad nosotros no somos partidarios de que haya motos aptas para hacer el off-road sino que estamos más asociados a la idea de que hay gente con ganas de aventura así que básicamente es la gente que tenga ganas de aventura puede venir, no importa con qué moto venga Perfecto, ¿y qué nivel de experiencia tiene que tener el piloto que quiere arriesgarse a hacer esta clínica? Bueno, los niveles son, tenemos varios, tenemos de todo viene gente muy principiante, hoy por ejemplo tenemos una persona que hace 10 días sacó el registro y viene gente muy experimentada y que quiere perfeccionar la técnica o que quiere venir a pasar la experiencia e incluso hasta vienen grupos de amigos en donde tienen diferentes niveles de conducción y lo importante es que vengan a divertirse Muchísimas gracias Santiago Bueno, muchas gracias a vos Saúl Muy bien, particularmente para mí el objetivo de venir a una pista de off-road es practicar en un ambiente controlado pero con la mayor similitud posible a lo que sería la vida real Por eso, acá hay aproximadamente entre trampas y objetos 12 diferentes elementos que van desde la arena, agua, piedra de río, lodo y montículos de diferentes tamaños Muy bien, me gustaría saber cuál de estos piensas que puede ser la trampa más difícil o el terreno más difícil así que déjame en los comentarios, igual cualquier información que necesites saber más específicos también estaré contestando por ese medio Dato importante, pero como esto va desde las 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde hay que parar a almorzar al mediodía obviamente esto viene incluido en el precio de la clínica Muy bien, después de almorzar vamos a entrar a lo que sería la metodología de entrenamiento Acá es bien práctica y cómoda Primero, se hace la parte teórica que es donde se reúnen a todos los integrantes que van a practicar Se les explica qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer Luego uno de los profesores ejecuta el ejercicio, demostrando cómo se va a hacer Luego cada integrante pasa una y otra y otra vez por cada trampa En cada sección se corrige un poco la postura o las cosas que puedan corregirte en ese momento para que tú puedas mejorar tu técnica Muy bien, y eso que acabamos de ver fue un aterrizaje de superhéroe Pero para no caer así, te voy a dar 3 consejos que a lo mejor te van a servir en el proceso de manejar en Osroad Uno es mantener en cualquiera que sea el terreno una velocidad constante Ni mucha aceleración ni poca aceleración Porque en ambos casos te va a hacer tocar el piso Siempre mantén la vista hacia el frente Nunca hacia abajo Ya que de esa forma podemos prevenir lo que viene en nuestra pista Otra cosa y para mejorar esta visión es mantenernos de pie Ya que al momento de estar de pie nosotros tenemos el control de la moto Si nos sentamos, ya sea por miedo o cualquiera que sea la razón Le entregamos el control a la moto Entonces, ya sabes, mantenerte de pie Vista hacia el frente y velocidad constante Una de las tramas más difíciles es la de barro Pueden ver como se van cayendo muchísimo Es súper complicado pasarlo porque el terreno es uno de los más complicados de andar Si en medio de la clínica te hagan regir el baño Pues cuentan con un baño El cual está acondicionado no solamente para hacer del cuerpo Sino súper limpio Sino para que tomes una ducha Después de bañar Después de hacer el ejercicio Entonces ahí tienes todas las cosas necesarias para que Te limpies, te haces Y vuelvas a la ruta Súper seximente Con agua caliente, obviamente Y subidores Miren esta parte Esta parte es una de las cosas que a mí me llevó más miedo cuando lo hice Pero realmente es una de las más sencillas Aquí no se cae casi nadie Pero miren como es ¡Vamos, vamos, vamos! Y luego sigue la trampa de arena O de gravillas Que ahí el truco es pegarle a los conos aparentemente Tienes como un catering aquí Para mientras estás haciendo el entrenamiento O después o antes de hacer entrenamiento Puedes comer algo acá Tomar agua Hidratarse Y continuar Y un cafecito para entrar en calor Hay actividades para todos los gustos Pero en lo particular pienso Que si te gusta algo Lo tienes que intentar hasta lograrlo Yo entré acá con un modo de conducción Y salí con otro totalmente diferente Por eso lo recomiendo 100% Así como también te recomiendo seguir este canal Y darle like a este video Te aseguro que te sale barato Y siempre tendrás contenido entretenido Así que eso fue todo Y nos vemos ¡Hasta la próxima!